Música Están bienvenidas una vez más al canal, yo soy Katherine por si nunca habían visto ninguno de mis videos, les doy la bienvenida a todas Y bueno este es el maquillaje que les hice el día de hoy, lo hice con las paletas de Beauty Creations Esmeralda y Esmeralda 2 Ya saben que estas paletas me gustan mucho y la verdad que está muy muy fácil este maquillaje Siento yo que es apropiado para la temporada por los colores pero lo pueden ocupar para lo que ustedes quieran Y pues si quieren ver como hice este maquillaje pues quédense y bienvenidas Hola muchachos ¿Cómo están? Vamos a ir comenzando Voy a estar tomando como un primer o una prebase la base de Bisú y con una esponjita yo la voy distribuyendo Voy a estrenar esas brochas que me las regaló mi esposo y están hermosas, me encantaron Y se las quería mostrar en este video en donde las voy a ocupar También voy a estar ocupando las paletas Esmeralda y Esmeralda 2 Y voy a comenzar con el tono verde que es un tono verde como olivo, verde militar Es en tono mate y es mi primer tono de transición Ahí cambié de brochita porque me acomodé más con esta que estaba un poquito más como que dura, como cerrada Entonces me sirvió mejor para difuminar Ahora voy a estar tomando una de las brochas que venían en el set y vamos a estar tomando el tono más fuerte de la paleta El tono verde y lo voy a empezar a depositar y a concentrar más que nada en la parte exterior del párpado Y ya nada más vamos a ir difuminando y lo vamos a ir metiendo un poco pero sin llegar al lagrimal Yo hago esta técnica, no sé si les funciona a ustedes, a mí me funciona Es colocar como el centro de iluminación en el hueso de la ceja Bastante sombra, así como ustedes están viendo, bastante sombra Y después lo dejo un ratito y ya con una brochita comenzamos a difuminar los bordes Y se va yendo el exceso de sombra y aparte les queda muy muy bonito esa área Se los recomiendo que lo hagan, a mí me funciona Y la sombra se ve mucho más diferente, más difuminada, más bonita Que solo tomar un poquito y colocarla Como ven yo sigo difuminando para que se vayan perdiendo y entrelazando los tonos Y vaya quedando un degrade de color Ahora vamos a cortar el párpado Tomé un poquito igual de la base de Bisú Y lo que voy a estar haciendo es colocar un poquito de base Abro mi ojo a la altura donde llegue el pliegue de la base Hasta ahí es donde voy a cortarlo Lo podemos hacer un poquito más arriba si queremos que se nos vea más grande el ojo Pero en lo personal a mí me gusta hasta donde llegue nada más Tomamos un poquitito de sombra verde y la vamos a compactar en el exterior del párpado Para sellar un poquito el corrector No sé si me explique bien Y ahora con una brochita para colocar sombra vamos a tomar el tono dorado de la paleta Esmeralda 2 Y vamos a empezar a compactar esa sombra No sellé el corrector para que se adhiera más la sombra dorada y pigmente mejor Y ese es todo el chiste de este maquillaje Ya nada más vamos a ir perfeccionando detallitos Ahora vamos con el otro ojo Yo la deposito primero como golpecitos y después la voy como barriendo Y eso es todo chicas Así nos va quedando Y ahora puse pestañas Nuestro rostro Voy a combinar las dos bases que tengo Que es una de Prolux y la de Bisú La revuelvo en mi mano Si ustedes tienen esa como charolita y la espátula pues mucho mejor ¿verdad? Pero yo no la tengo entonces por eso lo hago en mi mano La empiezo a distribuir y ahora vamos a ir difuminándola Yo me acomodo con la esponja Pero ustedes lo pueden hacer con brocha Con una esponja Con lo que ustedes quieran Ahora voy a tomar mi corrector que es el de Natura Que saben que me gusta mucho Para iluminar más que nada el área de la ojera Eso es para que yo más lo ocupo para iluminar esa área Y que se vea como que más fresco el rostro Y también ya después de que difuminé voy a estar tomando mi paleta de Sanijé Para hacer un poquito de contorno Ahí nada más voy calculándole más o menos Yo creo que ya cada quien conocemos nuestro rostro Y ya ahí más o menos sabemos en dónde es Y también comenzamos a difuminar Yo lo hago con la misma esponja Pero pues ustedes lo pueden hacer con otra esponja limpia Con una brocha Con lo que ustedes quieran Y siempre les digo que se difumina muy muy fácil Este corrector de Sanijé Los correctores Y vean qué fácil es Y no les deja el manchón como naranja Eso es lo que me gusta de estos correctores Con esa brocha para polvos Voy a empezar a sellar con una paleta que tengo de Too Faced Y con el tono más oscuro Esa brocha les quiero decir que me gustó muchísimo O sea está bien bien suavecitas todas Esa angulada me sirvió mucho para el contorno Para sellarlo Y estamos ahora sellando muy muy bien Las brochas las compré en Walmart Bueno ahí las compró mi esposo Y de rubor utilicé coral de Bisú Ahora voy a tomar un delineador retráctil Este es el de Bisú Este es en tono café Es que no tengo negro Por eso utilicé este café Y voy a delinear la línea de agua Pero saben ustedes que soy sensible de esa parte Y con sombra verde vamos a empezar a difuminar Ahí tomé otra de las brochas del set Y así nos va quedando nuestro maquillaje Voy a utilizar el tono rosita de los iluminadores de Beauty Creations Y ya estamos por terminar chicas Ya nada más de labial Utilicé un labial de Adara En el tono 20 Y ese fue mi resultado de maquillaje chicas Ojalá que les haya gustado mucho Y pues nos vemos Fue el resultado del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Ya saben que son bien fáciles de recrear Esos maquillajes que yo les presento aquí en el canal Para que todas vayamos aprendiendo juntas Y pues también las invito a que se suscriban Recuerden que es gratis Y no les cuesta nada Es en el botón rojo de aquí abajo Y también las invito por mis redes sociales Tengo Facebook Tengo Instagram Se los dejo en la cajita de descripción Y pues nos vemos en otro video chicas Yo me despido Y gracias por ver Adiós Gracias por ver